Música Hoy viajamos a Roda de Isávena, una preciosa localidad de la provincia de Huesca que pertenece a la asociación de los pueblos más bonitos de España. Música Descubrirá su casco histórico medieval y un bellísimo templo románico lombardo que en su día fue catedral, ya que Roda de Isávena fue sede episcopal. Música La población es pequeña y puede recorrerla toda caminando. Es parte de su encanto pasear por sus callejuelas empedradas y ver los maravillosos rincones que te depara cada esquina. Música Pasea por sus angostas calles y descubre sus bonitos rincones, antiguos muros con enredaderas, arcos románicos, pasadizos, balcones enrejados y secaderos. Música Música El arco de Santa Ana te conduce a la Plaza Mayor, donde se encuentra la ex catedral de San Vicente. Música La localidad presume de ser el pueblo más pequeño de España con una catedral, aunque ya no ostenta este título, ya que se trasladó a Lérida en el año 1149, tras casi 200 años de diócesis. Música El pórtico, añadidolo en el siglo XVIII, protege una maravillosa portada románica con capiteles historianos. Música Fíjate también en la puerta de madera con decoración mudeja. Música El interior es muy curioso, ya que las criptas están a nivel del suelo y el altar mayor en lo alto de unas escaleras. Música La cripta de San Ramón es impresionante. Música En ella se encuentra el sarcófago románico que guardaba sus restos y que te dejará sin palabras. Música Música La sala del tesoro, además de sus bellas pinturas románicas, alberga la arqueta con los restos de San Valero. Música Y el claustro de la iglesia de San Vicente es considerado como el más importante de Europa en cuanto al número de inscripciones funerarias. Cuenta con un total de 191 de entre los siglos XII y XV. Música 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 Tras la iglesia de San Vicente se encuentra el palacio del Prior de 1500 años, Y antes de abandonar Roda de Isábena, paseamos a su alrededor para ver los restos de la antigua muralla. Música 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 Música